El establecimiento Pousada Hibiscus es un hotel de estilo rústico que ofrece alojamientos de decoración alegre a solo 250 metros de la playa de Jericoacoara. El mostrador de información turística puede organizar varias actividades al aire libre como windsurf y kitesurf. Las habitaciones del establecimiento Pousada Hibiscus están pintadas con colores veraniegos luminosos y disponen de aire acondicionado y balcón privado. Todas están equipadas con minibar y caja fuerte. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Los huéspedes del establecimiento Pousada Hibiscus pueden disfrutar de paseos a caballo por el Parque Nacional de Jericoacoara o reservar una excursión en Bugli y descubrir las playas impresionante de la región. Hay un lugar para practicar windsurf a solo 300 metros del establecimiento Pousada. Asimismo, se ofrece servicio de traslado al lugar más cercano donde se practica kitesurf. Se sirve un desayuno buffet todos los días. Además, existen sitios para comer en el centro, a 200 metros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!